Realizamos una jornada de limpieza y de plantación de especies nativas en la Reserva Ecológica de San Fernando, que pronto va a abrir sus puertas para el disfrute de todos los vecinos. En esta ocasión se realizó con eco-vecinos que vienen trabajando con el municipio en muchísimas actividades y la próxima que vamos a hacer en las próximas semanas va a ser abierta la convocatoria a aquellos vecinos que quieran participar, conocer la Reserva y ayudar y poner su granito de arena para seguir cuidando este lugar. La verdad que estamos a pocos meses de abrir las puertas y de que todos la puedan disfrutar y que entre todos cuidemos esta Reserva Natural que tenemos en el corazón de San Fernando y que sea para el disfrute de todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.